Más que sea por un momento 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 Abreco a cenive Abreco a cenive Aigatineco a ime Puete ya prenda por usted Pepe Pepe y la señeme Fura que ya la loca Mandujo pe Agüero Semita me sei nun we Aperco a cenive Puete bale prese Pese vale Aigatineco a insana Aigatineco a ime Aigatineco a inicio Aigatineco a ocorre Abreco a cenive Abreco a cenive Abreco a cenive Aigatineco a ime Aigatineco a ime Aigatineco a ime A mi se me guiare, a que vivo seretame A mi se me guiare, a que vivo seretame A mi se me guiare, a que vivo seretame A mi se me guiare, a que vivo seretame A mi se me guiare, a que vivo seretame En un lugar lejano al norte de mi patria Se tumbó la esperanza ya y como yo diré Porque bella mujer condenaste al olvido Quien era el consentido de Dila al igual Tu mágico recuerdo yo tengo en mi memoria Me hallo vida mía, hombre te devolví Suspero yo por ti mi aire calamada Me ajuste a la lloranza y a lo que es a mí A veces por la noche consigo algún sueño Y cual triste mendigo que de de ayer uner Amarte y padecer con tu divino encanto Así volver a amarlo Pues que guaricite Siguiendo mi destino mi paso de penumbra Sin alegría alguna se arrancaron Por culpa de un amor que tanto yo adoraba Por culpa de un amor que tanto yo adoraba Por culpa de un amor que tanto yo adoraba Me vengo a la trieñita, a escribir como a comerso No se me iba de mi pecho, un pelo que es un poragüí Ay, vos tan derecha a mí, oh amor, te voy a la escuela Quieres eco toda la hora, a pensar trieñita a mí Se le cove trieñita, de más era algún día Saben de mi querida, se le juramos a ver A mí que hoy me heredan, lo hemos estado en ja trieñita Debe coro elegida, se ilumina no me ve Será igumina no ve, trieñita adorada Por el juicio y por tus papas, ya hay un juicio no yo ni ve No hay tema ni goce, no hay juicio y mi abuel Deja a nacer de comer, el consola va a no volver Deja a nacer de comer, el consola va a no volver Deja a nacer de comer, el consola va a no volver Cicazo, mi tristera, mi triste reina Deja a nacer de comer, la ell gorra da Deja a nacer de comer, el consola va a nacer de comer Y por gira, ecuara, jureyke, ñandere, gobiane Saño, me hallezado, puerto, muy llave, mi apare E iba boi, kuibame guare, iñiru ojo Eba jala, orara, eba gai, juagin, ahoges a mi Música Anareza en huevo, catuja, perante, dejeza, perante Música Sin dar tu nombre van estas letras a ti mi amada por tu querer Y en pena, eh, y nao, pendejaran, dejeza, perante, dejeza, perante Vive mi mente, mi recuerdo, esos momentos que guare Uy, ya bastaba, coño, libre Ay, yo ya, hay, 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 hay Música La flor más bella, cero, mojera, aunque ajena, me mora y juu Se veo, me evo, pepe, tu juu, vamos a la tape con la yu juu Por más que un día he de olvidarte, cada instante se ve un ajén Bellos recuerdos inolvidables, de corazones de ti Música Se cojan gracias muy sinceramente Hasta el presente la de por el Música Música Tu amada mía mambo y cora y me va Se apera y coba lo que no ya se De ese ribote ser en tu rojina Que yo mi llena tabla y ayé Música Música Se engoja el min de coa bañando Y a hui querida de yu mi llena Tu pebajas de ma casi imposible Causante de coa hui móvil Música 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 Sato y gareíte por algún motivo Naya yo he sabido De cuatro peón de jabo es amor de lo verdadero Detaja el primero, jose corazones en todo momento Aunque esté muy lejos, hay potesas, hay que no lo que ya hice Música 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 Ay, que tu estrecho vete y haga la buena suerte a lo comer Ese corazón me ha deseado, amor me gusta y paga y té Y que tu mío, que hoy voy a perecer, ay, con mi bantayuse Tú dices, te va más en Brasil, oculta, orereje Ven, me amo, me gusta, peico, a mi orenive Con suceso y cobeque, 2011 peguare El pueblo 3 de febrero, compañía San Miguel Un día 15 de enero, sábado, puigare O más que se ve la noticia, y triste este va, pero muare Oye, yo cae, Leticia, Mabel, cruz, el metro y asesina Ocho años de edad, ore, co, pero ajá Oye, yo cae, Leticia, Mabel, cruz, el metro y asesina Oye, yo cae, Leticia, Mabel, cruz, el metro y asesina Oye, yo cae, Leticia, Mabel, cruz, el metro y asesina Que saldrá, Leticia, Mabel, cruz, el metro y asesina Oye, yo cae, Leticia, Mabel, cruz, el metro y asesina Oye, yo cae, Leticia, Mabel, cruz, el metro y asesina Oye, yo cae, Leticia, Mabel, cruz, el metro y asesina Oye, yo cae, Leticia, Mabel, cruz, el metro y asesina Oye, yo cae, Leticia, Mabel, cruz, el metro y asesina Oye, yo cae, Leticia, Mabel, cruz, el metro y asesina Oye, yo cae, Leticia, Mabel, cruz, el metro y asesina Oye, yo cae, Leticia, Mabel, cruz, el metro y asesina Oye, yo cae, Leticia, Mabel, cruz, el metro y asesina Ñan de dios o es a baite, o ya po va y cuece, o pagaban a catuete, y va y este va jele a bocue. Música Adiós Leticia más belga, etan de ve y paja, etan de ve y paja, etan de andecuaban, de milagro regal. Quince de enero ya vende, el tapeo va y va, y promesa o pagaba, y va no ande leje. Yerovia o huereko, ande leje, añe te jabe, de leje yeite saraibe, o jupe ticatuete, a bebe te macose, bebe a hume uta. Y el vero gope en tu maleticia, mabel, suceso fue. Música 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 Música